Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la toma de contacto, las primeras impresiones del OnePlus Nord, el nuevo teléfono de gama media del fabricante OnePlus, acabamos de hacer un directo, llevamos ya varios días probándolo, toma de contacto, oh mama, nos mola bastante, la verdad. Bueno, pues vamos allá, que sepáis que no hemos podido salir con la review completa, tendremos que esperar unos cuantos días porque hay un embargo, no se puede publicar, pero sí que llevamos bastantes días probándolo para poder contaros de primera mano la información más esencial que debéis conocer de este teléfono de OnePlus. Se llama OnePlus Nord, tiene la intención de seguir hacia adelante, de marcar el camino, el norte, como si fuera una brújula, y es el curioso nombre que le han puesto que sinceramente no me parece mal y es bastante diferencial. Que sepamos que es un teléfono bastante bonito y más bonito de lo que cabía esperar, sobre todo es de esos que sienta mejor en mano que cuando lo ves en fotografías. Es un teléfono fabricado en cristal y en metal, pesa únicamente 184 gramos, 8,2 milímetros de grosor, 15,8 centímetros de largo, tampoco es demasiado grande, a mí me gustan los teléfonos algo más pequeños, pero bueno, se queda en una intersección más o menos apañada. Está disponible únicamente en un acabado gris y en un acabado azul bastante simpático, como veis un azul eléctrico tirando hacia turquesa, bueno, es arriesgado, la verdad que se la han jugado bastante, pero a título personal creo que es un teléfono bastante, bastante bonito. A nivel de diseño, ¿qué cosillas tenéis que conocer en esta toma de contacto? Por una parte se mantienen algunas cosas inalterables, ¿qué quiero decir? La botonera, tenemos el alert slider que no podía faltar y que ya sabéis que desde aquí somos muy fans, tenemos USB tipo C, tenemos un único altavoz y no tenemos jack de 3.5 como ya es habitual por parte del fabricante OnePlus. Si hablamos del apartado de la seguridad, destacar que tenemos un lector de huellas en pantalla y un reconocimiento facial que ambos funcionan muy bien, en la review tendremos más detallitos, pero la toma de contacto han sido muy positivos, así que nada que destacar. A nivel estético, ya os digo, además de este color que llama muchísimo la atención, destacar que tenemos una doble cámara en la parte frontal, ya te hablaremos de qué tal se comporta y en la parte trasera, además del logotipo de OnePlus, una disposición vertical de sus cámaras, cuatro cámaras, que ya veremos cuáles son las ausencias y las ventajas que tienen en el apartado fotográfico. Vamos a ver el apartado del hardware de este OnePlus Nord y tiene prácticamente lo mismo que tienen sus rivales directos, eso sí, más o menos, me explico. Tenemos un procesador Snapdragon 765G, lo que quiere decir que es un teléfono preparado para la nueva velocidad, compatible lógicamente con las redes 5G. La GPU ladrenos 620 y estamos bastante contentos, por una parte tenemos el hardware que tienen sus rivales, pero no tenemos ese hardware que se rumoreaba de un procesador de Mediatek, a ver qué iba a pasar. Llevo analizando un montón de teléfonos con este procesador, llevo los últimos cuatro análisis que he hecho, son con este procesador, ya me lo conozco muy bien y estoy muy tranquilo, porque funciona de maravilla y esto se ha visto traducido en el rendimiento que hemos tenido durante los primeros días con el OnePlus Nord, así que si alguien se preocupaba en términos de rendimiento y fluidez, queda fuera de toda duda. 8 GB de RAM o 12 y 128 o 256, UFS 2.1, muy bien en el apartado de almacenamiento y muy bien en el apartado de las memorias. Es un teléfono de gama media o gama media premium, pero hay muy pocos teléfonos que puedan tener una configuración de 12 y 256, así que estamos bastante contentos. Y con la batería, por ahora bastante satisfechos, tenemos una batería de 4.115 mAh, una batería que se ha comportado bastante bien, hemos llegado al final del día sin demasiados problemas. Es cierto que es una batería también bastante similar a algunas alternativas de Realme, de Xiaomi y lejos de unas alternativas de teléfonos más de gama media, gama de acceso con 5.000 mAh. Ya os digo, los días que hemos estado con él, hemos podido hacerle 7 horas de pantalla perfectamente, siendo un usuario muy exigente como nosotros, te puedo asegurar que estamos muy contentos. La verdad que en la línea de lo que cabía esperar. Tenemos carga rápida, no tenemos carga inalámbrica, la carga rápida es la típica de OnePlus, ya sabéis la Warm Charge de 30W, en este caso mejora la temperatura, controla la temperatura con el cargador. Y los tiempos de carga son bastante satisfactorios, en media horita tenemos prácticamente un 70%. Siento, en tanto en autonomía como en carga rápida, no esperéis muchas diferencias respecto al OnePlus 8, para que os hagáis una idea, un teléfono que muchos de vosotros quizá ya conocéis y lógicamente tenemos que compararlos, porque es su hermano mayor. Pero tenemos una autonomía parecida y la carga rápida tampoco dista demasiado. Luego por lo demás, repito, 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Dual SIM, etc. Hablaremos muy rápido del apartado del software, porque muchos detalles de estos nos los vamos a reservar por la review. Que sepas lo importante, tenemos Oxygen OS 10.1, la misma versión que tenemos en el OnePlus 8, modo oscuro, modo Zen, dos años de actualizaciones garantizadas, tres años de parches de seguridad. Hay teléfonos más antiguos de OnePlus que se han actualizado más de dos años, pero OnePlus es uno de los pocos fabricantes que levanta la mano y dice, oye, yo te garantizo dos años de actualizaciones, pase lo que pase. Y los tiempos que corren en Android, con el problema de la fragmentación, sin lugar a dudas, es un valor añadido. Y aquí sí que me voy a mojar. Veréis que es un teléfono muy parecido a otros, pero para mí, donde realmente aporta valor OnePlus es aquí. En la velocidad, en la fluidez y en la experiencia de usuario que tenemos con el software. Recordamos que el año pasado hicimos la Champions del software y vosotros dictaminasteis que por la comunidad de topes de gama, el sistema operativo que más os gustaba, por encima de Android puro, el Oxygen OS. Así que en este caso, para mí es una garantía y la verdad que funciona muy bien. Repito, en la review seremos mucho más concienzudos y os daremos algunos detallitos que han introducido. Hablemos de la pantalla, tenemos un panel muy parecido a la del OnePlus 7T y eso son buenas noticias. ¿En qué se traduce? Pues una pantalla de 6,44 pulgadas, Fluid AMOLED, resolución Full HD y 90 Hz. La pantalla me ha gustado muchísimo y podemos decir sin temor a equivocarnos que por lo que he ido probando es seguramente la mejor pantalla en su escala de precio. ¿Por qué? Porque tenemos 90 Hz, lo cual es de agradecer tener esta fluidez. Y luego el panel es muy bueno, un panel AMOLED con un muy buen nivel de brillo, con una muy buena respuesta táctil. Es un panel plano, no tenemos curvatura que nos moleste. Ya os digo, la pantalla me ha gustado mucho, otra vez incidiendo en el apartado económico. Creo que tenemos un panel que va a resultar del agrado de muchísimos usuarios. Creo que han sabido encontrar el equilibrio entre buen display como tal y buena fluidez en el día a día. Lógicamente soporta modos oscuros y demás. Hablemos del audio muy rápido, únicamente destacar que no tenemos jack, que se escucha bastante bien en la review. Te pondremos un pequeño trocito de un trailer, pero en el audio no esperéis nada muy loco en este OnePlus Nord. Llega el momento de hablar del apartado fotográfico y desgraciadamente en esta toma de contacto, en estas primeras impresiones, no os podemos enseñar fotografías. Lo tenemos prohibido. Tenemos que esperarnos a la review de aquí a unos días. Veréis que el resto de medios y de publicaciones que han sacado el análisis no se pueden publicar fotografías, no nos han dejado. Pero sí que os voy a contar un poquito la experiencia que tenemos y por lo menos la configuración técnica. Tenemos cuatro cámaras y tenemos el SOTA, caballo y rey. ¿Qué quiero decir? Sensor principal de 48 megapíxeles, el mismo que encontramos en el OnePlus 8, ojo que no está mal, IMX 586, estabilizado, electrónica y de forma óptica. Tenemos un zoom digital, no tenemos teleobjetivo, gran angular, profundidad y macro. La típica configuración que todos tenemos. En la review os pondremos fotografías, pero tenemos muy buen rollo. Por ahora las sensaciones que tenemos, muy buen procesado, se ha actualizado recientemente, buen HDR, buen detalle. Tenemos un modo retrato bastante curioso. Ya os digo, desgraciadamente no puedo contaros nada más, pero que sepáis que la cámara nos está gustando. Lógicamente, lo vamos a enfrentar con sus rivales directos, vamos a enfrentarlo con el Realme de turno, con el Xiaomi de turno. Y ahí veremos dónde queda realmente, pero de primeras las sensaciones son positivas. Video 4K 30 frames, video 1080 60 frames, muy bien estabilizado, ya os lo enseñaremos. Y luego destacar que tenemos una doble cámara frontal, 32 megapíxeles y un sensor gran angular de 8 megapíxeles. Como veis, este es el apartado fotográfico del OnePlus Nord y este es un poco el resumen que le hemos hecho al teléfono. Un teléfono bonito, un teléfono con un buen hardware, con 5G, con 30 vatios de carga rápida, con una muy buena pantalla, con 90 Hz, con dos años de actualizaciones garantizadas. Un teléfono muy rápido, muy fluido y que en cámara por ahora no decepciona. Así que como veis, en OnePlus Nord es un poco lo que esperábamos por parte de OnePlus. Un teléfono muy redondo, un teléfono muy equilibrado y un teléfono que viene a competir contra estos teléfonos en la horquilla, de estos teléfonos de gama media que incluyen el 5G como factor diferencial. Y llegamos al apartado económico. ¿Cuánto cuesta? Pues la versión de 8 GB y 128 GB, ojo, agárrate, 399 euros. Creo que es un precio bastante razonable. Es cierto que es un poquito más caro que el Xiaomi y el Realme de turno, pero creo que tiene algunos detalles que lo diferencian y que justifican un poco el precio. Y luego la otra versión es un poco más cara, la versión de 12 GB de RAM y 256, 100 euros más, 499 euros. Bueno, tenemos 4 GB de RAM y el doble almacenamiento. Ya que cada uno valore, ¿cuál le parece más adecuado? Así que nada, ya tenéis toda la información, el precio y todas nuestras valoraciones. Un poquito de paciencia para poder esperar y ver la review completa del nuevo OnePlus Nord. Creo en líneas generales que han hecho muy buen trabajo. Me parece un teléfono que prácticamente no tiene pegas importantes. Ya veremos durante más días si le encontramos algunas fallas, pero creo que han hecho un buen trabajo. Ya vosotros me diréis en el apartado económico si os parece más barato, más caro de lo que esperabais. Es vuestro turno en los comentarios. Estaremos encantados de leeros y poder compartir opiniones con vosotros. Así que nada, chicos. Un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto aquí, en Topes de Gama. Chao.